La COFESI señala que hay barreras en la competencia Ciudad de México. El Universal, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESI, abrió una investigación ante la potencial existencia de barreras a la competencia, así como la falta de insumos esenciales en el sistema de pagos con tarjeta de crédito y débito en México. Se encontraron elementos que hacen suponer la falta de condiciones de competencia efectiva en dicho mercado, debido a la posible existencia de barreras a la competencia y barra o insumos esenciales. ¿De existir problemas de competencia económica en el mercado investigado, se estaría afectando la bancarización y la inclusión financiera, lo cual resta potencial crecimiento al país? Informó el organismo. El inicio de la investigación, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, detalló que se indaga sobre el conjunto de tarifas, cuotas y protocolos que realizan las personas autorizadas por el Banco de México para procesar pagos, conocidas como cámaras de compensación para procesar pagos con tarjeta para la compra de bienes o servicios. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2017 el monto total de operación realizadas con tarjeta en comercios fue de 1.7 billones de pesos, señaló la COFESE. El organismo dijo que para el desarrollo de esta indagatoria, la autoridad investigadora tiene un periodo de entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial, el cual puede ser ampliado hasta por dos ocasiones. ¡Gracias!